Y aquí estamos en otro capítulo más de Titanfall 2 Vamos a donde lo dejé, he subido en la nave Vamos a matar y a destrozar a estos mamones que se piensan que pueden contra nosotros Y vamos a matarlos, vamos a machacar a los de IMC Vamos chavales, aquí estamos Aquí estamos, estoy más solo que la una Me decían que me iban a apoyar desde fuera, pero yo no sé Hostia puta, no se mueve esta, no? Hay un tripo en las escaleras Cuidado allí, cuidado allí Cuidado allí, este diseño le mata a este tío, tío Vamos a comer uno más por aquí Cargamos, cargamos, cargamos rápido Va, va, va Vamos a ir poquito a poco porque antes me metí por aquí ayer Había que quitar la cosa y es que lo que hay abajo es terrible, eh A ver en refuerzos y flipas Aquí poquito a poco Joder Chuchu tío Se ocurre bien, eh Hostia dao tío No, te voy a dar la cabeza, flipao Aquí tengo una amiga Esta que la pegada, cuidado a usted y me mete, pum, va Fuera a cabo Sal, asómate, sal Me están cubriendo, menos mal, me están cubriendo ¿Qué tenemos aquí? Bolt, 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 bolt Me quedo con esto Cuidado, cuidado No hay nadie, no? vale Aquí tengo compañía, que te cagas, verás Mira donde están tíos, eh Somos las azarigüeyas de cone Vale Vamos, 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 chavales Va, 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 va Compañía, compañía Va a venir una compañía ahí Ahí vienen, hostigadores, aquí tenéis Nooo, lo han chivado tío Me vano Me vano Hostia, el reforzó tío Bien hecho, bien hecho Cuidado, cuidado, chavales, cuidado Esa Cartuchera, cartuchera Y lo llevo abajo Pero aquí estás, ese A veces le das en el culo y lo matas Cartuchera, cartuchera Una evo, una eva, perdón Una elstar Una masif, nada, no me interesa Calito Adiós Nosotros le he puesto desgraciado Nosotros le he dado ahí Te he puesto eso para que Despejada Estamos bien, chavales Bien, gente Alistar, no me gusta Alistar nada tío Vámonos, no, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Unos encima Procursor de salto perforado El pego por atrás tío Madre, mi vida Te pega la cadera Si la bala le giras como si nada tío Esto está todo frepado Hemos perdido a la Braxton Mantén el rumbo Están zumbados esta gente tío ¿No? No podemos movernos Acaba con el artillero Y te ayudaremos con los dos últimos Otro golpe de la cabrera No hay nada ¡Contacto! ¡El cañón me ha batido! ¡Enemigo en la plataforma del cañón! Se podía siempre... ¡Fue la puta! Se pesa en mi vida tío Vol, vol, vol No te voy, tío ¡Megalito! Voy a salirme para ahora 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué tengo aquí? ¡Hostia, colega! Pero eso no me ha aparecido ese... Me ha firmado este juego de verdad tío Esto es un bug Mira lo ha desaparecido Ya Vol, dame Venga Venga, no estás ahí Espera, espera Vale No hay que hacer aquí nada Uf, esto me ha echado algo No me ha disparado tío ¿Esto se puede parar tío? Uf, es malísimo Mira lo tío, está malísimo No hay que hacer nada No hay que hacer nada ¿Sabes? Me han matado ¿Está adentro? Estaba aquí sentado Hijo de puta Yo pensando digo Y... ¿Qué tal aquí ya solo? Ya me han hecho solo la una ¡Vaya! 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 me he dado tío no va este, me agarro de chela vamos allá a mi era para tí hijo de puta tío de verdad si te han hurtado te han hurtado luego tío no, 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 no no, no, no afuera dispara, dispara dispara, dispara no soy cabrón allí vamos a ir para allá tío vamos a ir para allá tío nos disparan a cubierto ahora sí, que pide acabemos con ellos afuera acabamos no, no sal sal te dije 6 veo que eran todos no veo enemigos espera Cooper, 6-4 va a subir a bordo 6-4 va a subir vamos eso, ejerente, vamos, apoyos allá vamos bien bien, chavales, bien joder, vamos equipo buen fuego de cobertura descubrimos comandante, también necesitaremos tu ayuda recibido ver, voy hacia allí el puente está al otro lado de aquel atal ¿alguna idea? aquí Briggs ¿qué necesitas que haga? cerrar la puerta y asegurarla no estarás pensando no, no, un segundo síguete adoro este trabajo bueno, nunca te aburres los pavos no los tenemos sí señor, chavales, se puede cojones, hostia, que tuza nos tenemos detrás eh, detrás donde? eh, Charlie Brown se hacen los míos, eso no, no 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 increíble, coño en serio bueno, nunca te aburres tú mueve el culo, Davis ahora sí, coño coño no los tenemos detrás nos tenemos detrás nervios no por culo, hostias no te quedes de ahí na, cubierto unos de puta no te habéis matado Desde aquí, desde ahí arriba. Equipada. Doble detalle equipada. Cuidado, eh. La doble detalle está en la máquina. Buenísima, tío. ¡Bua! ¡Muy bien, no hay! ¡Están viendo, tío! ¡Estoy aquí con una noche aquí! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Ahí está el puente! ¡Sígueme! ¡Vamos, super! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, va! ¡Va, va, va! ¡Joder! ¡Vamos, va! ¿Has pasado? ¡Machope! ¿Qué haces? ¡Te meto, tío! ¡Empue! ¡No disparéis! ¡Es a prueba de balas! ¡Romperemos el cristal! ¡En posición! ¡El de las escaleras! ¡Tango en entresuelo! ¡Cargas huecas listas! ¡Cooper, mira cómo se alargasta 6-4! ¡Piloto, Cooper! ¿Preparado? ¡Preparado! ¡Vengo mi objetivo! ¡Entrando, entrando! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Así se hace! 6-4, conmigo. Cooper, ve a la consola. ¡Desactiva los cañones! ¡Cooper, la consola está aquí arriba! ¡Va, va, va! ¡Voy, voy, voy! ¡Me he dado cuenta que está aquí arriba, coño! De por hecho, que se nos acaban sola no tengo una idea. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera cañones! ¡Puñal! Comandante Briggs, controlamos la mata. Recibido, 6-4. Cooper, todavía controlas el puente. Usa el infocuchillo para colocarte detrás de la Draconis. Parker, lleva a Bt a Cooper. ¡De acuerdo! ¡Voy! ¡Atención! ¡Eliminad a los enemigos y reuníos en la Draconis! ¡Es la hora! ¡Te estás alejando! ¡Intenta alinearlos! ¡Tira de la palanca a la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí era de arriba! ¡No joder! ¡Es que no la pillaba! ¡Demasiado bajo! ¡Tira de la palanca! ¡Oh! ¡Esglájate! ¡Masiado bajo Cooper sube! ¡Señal! ¡Lo conseguiste! ¡Se acabó de hacer de canguro! Vamos coño, te andré, tío Ah, pensaba que está abierto Eso es, chode Vamos allá, maestro Ahí volvemos con mi PT Vamos, joder Volvemos con mi colega Vamos a para Dracony, esa es Aquí tenemos, Viper Esto es un maquina, tío, ¿no? Ah, chaval Le tengo un arma que pueda redigir Y los misiles Ya, ya, detrás, 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 detrás A ver, esto es un caballo, esto es un caballo Vamos, sorpresa, regalito Regalito, vamos Fúndelos Vale, por culo No se esconde ahí, vamos Ostras, de nada Esto es vida Esto es lo que lo quito ahí No, tío O sea, me caía Cuidado, cuidado, cuidado Ah, esto es Bruto de vida Tu último vía ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Viper 1 cubriendo Rush 4 visual 0.0923 Atacando Reacupando 9-3 a la derecha Adelante Vamos, marica Retrocediendo Blanco a 28.000 pies Blanco fijado, blanco fijado Box 10 ¿Qué he dado, marica? Vamos, vamos ¿Dónde estás? Busca a blanco Chavales, buscamos esta Vamos a caer a la Roni ¿No? ¿Que es escopeta o no? Claro, es el fecundiado Este te lleva a sus pies Tienes copares Lanzo contenida Viper tiene ventaja táctil Viper se tiene fijado Señal perfecto Núcleo de vuelo listo Núcleo de vuelo en vivo Núcleo de vuelo desconectado Vamos, tío Vamos, va, va, va ¿Dónde estás? Tenemos la de refri Ahí Vida Ya, vamos, ya podrás Buscando a ver Blanco alcanzado Listo para rematar Viper 1 retrocediendo Daños excesivos Atención Atención Sí, lo sé, lo sé Lo estoy viendo Atención Detecto daños en el armazón Viper 1 cubriendo Blas 4 visual Eres demasiado débil para muerto Avanta, 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 avanta Voy a better Su magia, tío No aguanta el cabrón Qué bueno, qué bueno, eh Hay más vida por aquí, chavales Corre Esto es callo Vamos a mirar, cabrón, hijo de puta Atención, detecto daños en el armazón Tienes que volar un poco más rápido, amigo Tu vida depende de ello Estoy bueno, ¿eh? Esquima esto Piper 1 cubriéndome, RAS 4 visual.0923, atacando Oye, accesible, no, tienes un tienes, hombre Va a hacer el acceso Va a matar el cabrón, tío Es que no chupo nada de vida, tío No chupo nada Yo tarde, yo terrible Yo también he completo ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Ven coño! ¡Ven! ¡Hostias! ¡Recibido! ¡Aborda al Dracón y sí asegura el arca! ¡Nos prepararemos para el captado! ¡Cooper! ¡Listo para lanzamiento! ¡Se recomienda desembarcar! ¡Vamos campeón! ¡Bien! ¡Lo has matado! ¡Pensáis una gana, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que alcanzar al Dracón y chavales! ¡Vaya, lánzame, máquina! ¡Aquí estoy! ¡Vamooos! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento para resistencia del aire, calculando! ¡No! ¡Estoy el viper, hijo de puta! ¡Oh, si, tío! ¡Me caigo! ¡No! ¡Me meté! ¡No, chavales! ¡No! ¡Me meté! ¡Corre, corre! ¡Eso es! ¡Machácalo! ¡Eso es! ¡Machácalo! ¡He perdido la escotilla! ¡Necesito cobertura! ¡Cooper! ¡Apunta a la cabina! ¡Dispara! ¡Esa de mierda! ¡De puta! ¡Estás bien, vete! Brazo izquierdo seccionado, pero sigo operativo ¡Esta nave pierde altitud rápidamente! ¡Depende de nosotros, Cooper! ¡Cóla, hostia! ¡Vamos, coño! ¡Aquí abajo! Bueno, gente, ahora os puedo volver otra vez de nuevo y nos juntamos de nuevo a ver qué sucede después de esto, ¿vale? Después nos vemos, chavales ¡Hasta luego! Suscribiros, dadle a like ¡Un saludo!